Ser boxeador profesional no se compara con ser una estrella de cine. En este deporte, la habilidad supera ampliamente a la controversia. Aunque esta afirmación parece obvia. Hay guerreros como Cedric Mingo que no dudan en buscar la polémica para alcanzar breves momentos de fama. Sin embargo, figuras respetadas del ring como Juan Manuel Márquez están ahí para mostrar la verdadera realidad a aquellos que desafían el honor del deporte. Te doy la bienvenida a Boxeo Elite, el canal líder para explorar el mundo del boxeo en español. En esta ocasión, descubrirás el enfrentamiento entre el formidable campeón mexicano y el controvertido contendiente estadounidense que prometía ser una fuerza imparable. No olvides darle me gusta y no perderte ni un segundo. El 28 de agosto de 1973, en el corazón de la Ciudad de México, nació Juan Manuel Márquez. Desde muy joven, el boxeo se convirtió en su pasión, influenciado por su padre, un boxeador aficionado que le transmitió disciplina y amor por este deporte. Esta experiencia lo llevó a probar suerte en el mundo del boxeo desde una edad temprana, destacándose como un prometedor peleador amateur, con un récord impresionante de 82 victorias. Sin embargo, su debut como profesional fue decepcionante, ya que perdió por descalificación contra Javier Durán. Para recuperarse de ese golpe a su reputación, Márquez tuvo que esforzarse al máximo. Demostrando una notable resiliencia, el boxeador mexicano logró vencer a todos sus oponentes por knockout, acumulando un impresionante récord de 19 victorias y una derrota. En 1997, Márquez tuvo la oportunidad de hacerse un nombre a nivel mundial. Estaba programado para enfrentarse a Cedric Mingo por el título vacante de peso pluma de la nabo. Ambos boxeadores tuvieron que mostrar madurez y compromiso, dispuestos a dar lo mejor de sí para determinar un justo vencedor que pudiera honrar el deporte del boxeo. Sin embargo, Cedric Mingo veía aquel cinturón como una oportunidad dorada para elevar su propio perfil en el deporte. Estaba dispuesto a cualquier cosa para destacarse, incluso despreciar a su rival. Insultó a Márquez llamándolo bebé y perdedor, amenazando con hacerlo ver las estrellas y mandarlo de regreso a su México asqueroso. Juan Manuel Márquez, conocido por su determinación en el ring, no iba a quedarse callado. Estaba decidido a asegurarse de que su oponente enfrentara las consecuencias de sus palabras. El enfrentamiento tendría lugar en el estanque Arrowhead, California. Las expectativas rodeaban el combate como una densa neblina presagiando una tormenta furiosa. Desde el principio, Cedric Mingo mostró su determinación lanzando golpes con la fuerza de meteoros, empleando un hub triple para demostrar su intención de buscar un knockout rápido. Juan Manuel Márquez, conocido por su agresividad letal, también destacaba por su astucia estratégica. Optó por mantener una sólida defensa y concentrarse en el contragolpe para desgastar a su oponente. En la segunda ronda, Mingo continuó presionando con una serie constante de golpes, mientras Márquez mantenía su enfoque en la defensa. La persistencia de Mingo mostraba su determinación, atacando como un enemigo implacable y lanzando miradas de superioridad que dejaban en evidencia su desprecio hacia su oponente. En el tercer asalto, Márquez optó por cambiar la dinámica, respondiendo a las combinaciones de su rival con igual intensidad. Utilizando jabs y uppercuts, ambos boxeadores se enfrascaron en un intercambio feroz, donde cada golpe reflejaba su determinación y entrega. Hubo incluso un momento en el que ambos conectaron golpes simultáneamente en el rostro, sorprendiendo al público presente. Sería una sorpresa. Para nosotros saber que aún no te has suscrito a Boxeo Elite. Si quieres apoyarnos, darle me gusta, compartir nuestros vídeos en tus redes sociales y dejar comentarios nos ayuda enormemente a seguir mejorando la calidad de nuestro contenido. En la cuarta ronda, el gringo comenzó como de costumbre con su agresiva combinación de hub triple y uppercut. Pero esta vez, Juan Manuel Márquez ya no se limitaba a observar. Con determinación, avanzó como una gacela, lanzando sólidas combinaciones a las que su rival no podía responder. Cedric Mingo, de ser un depredador agresivo, se transformó en un saco de boxeo que absorbía los feroces ataques del boxeador mexicano. Mingo es el más alto de los dos hombres, es el negro y el oro. Si ves, tal vez puedes enviar el label, no puedes perder. En el quinto asalto, Mingo mostraba nerviosismo mientras intentaba minimizar el giro de los acontecimientos como simple suerte. Sin embargo, sus golpes eran bloqueados por Márquez, quien ya no se preocupaba por su propia defensa. El boxeador mexicano soltaba ganchos con una determinación feroz, tomando así el control del ritmo del combate. En el sexto asalto, Cedric Mingo modificó completamente su estrategia de combate. De ser completamente ofensivo, pasó a una defensa sólida, intentando contener a su oponente y mantener la distancia. Mientras tanto, Márquez utilizaba movimientos de cadera para lanzar ataques directos a la cara de su rival, como si estuviera en una pelea callejera. Con la precisión de un experto, el boxeador mexicano aprovechaba cada oportunidad para infligir el máximo daño a Mingo. En el séptimo asalto, Márquez comenzó a mostrar signos de cansancio, moviéndose más lentamente y lanzando menos golpes. Cedric Mingo intentó aprovechar esta oportunidad para tomar la delantera, pero parecía intimidado por la presencia de su rival. No logró conectar golpes contundentes y se concentró en mantener una defensa sólida, mientras que el guerrero mexicano parecía más enfocado en recuperar su energía que en otra cosa. El encuentro tomó un giro extraño. Cedric Mingo ya no intentaba lanzar golpes, sino que se limitaba a defenderse de los ataques de Márquez para contraatacar cuando podía, de una manera patética que contrastaba con su anterior confianza en la victoria. Mientras tanto, Juan Manuel Márquez se liberaba cada vez más, atacando con ferocidad y acorralando a Cedric contra las cuerdas para golpearlo sin misericordia. En el décimo asalto, Cedric Mingo mostraba signos evidentes de haber sido afectado por los ataques de Márquez, con la nariz sangrando y un ojo hinchado. En contraste, Juan Manuel Márquez casi no presentaba daños. Consciente de su clara ventaja, Márquez aprovechó para burlarse de su rival, permitiéndole atacar como una forma de seguir humillándolo por sus palabras anteriores. Aunque Mingo intentó aprovechar la arrogancia de su oponente con un golpe de gancho doble, no pudo contener los rápidos y poderosos combos de Márquez, que infligían daño por todo su cuerpo. Finalmente, el gringo optó por abandonar el combate para evitar una mayor humillación, concediendo la victoria a Juan Manuel Márquez y, crucialmente, restaurando el honor del pueblo mexicano. Esa pelea fue solo el comienzo de la carrera de Márquez, pero representó un paso firme que resistió cualquier crítica, estableciendo a Juan Manuel Márquez como uno de los más destacados pugilistas de la historia. Si deseas aprender más sobre este noble deporte, te invitamos a suscribirte a Boxeo Elite y activar las notificaciones para ser el primero en ver nuestras actualizaciones de contenido. Gracias por todo y esperamos verte pronto amigo.